Música 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 Y con las peatinas me de buruca Y con las peatinas me de buruca Todo se aburrido Todo se aburrido Y es que me dando Te encuentro la banda Nos vemos la banda Él fue mandado dando gloria a Dios Y por eso mi hijo el duro se creyó Y por eso mi hijo el duro se creyó Iglesia Palmas de Arriba A cuando le gustan los santos en el Señor Palmas de Arriba El muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Se cansó, se cansó Seguimos, paramos, seguimos, paramos El muro se cayó dando gloria a Dios El muro se cayó dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó El muro se cayó dando gloria a Dios ¿Dónde está la gente orgullosa de ser católicas? ¿Dónde está la gente orgullosa de ser católicas? ¡Aplausos! Con un riquito, con un riquito, con un riquito, el duro se cayó. ¡Sigresia! ¿Dónde está la gente que se va a acontecer que ya estudió? ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios te apasiona! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!